Para mí ha sido una experiencia maravillosa, la verdad es que la labor que están haciendo con el par es única. Estos bailarines están en una edad que es súper importante, que estén motivados, que tengan contacto con profesionales, que sepan un poco lo que es este mundo y que siempre tengan esa energía positiva para seguir adelante, sobre todo en un momento como este que es complicado, la verdad es que el poder compartir la escena con ellos, el poder darles un poquito de nuestra experiencia, de nuestra pasión por la danza y nosotros recibir la suya, porque están dedicados, están apasionados y tienen muchísimo amor por lo que hacen, así que es un intercambio que es maravilloso. Es una programación de lo más eclectica, variada y un poco para todos los gustos y la verdad es que creo que es un ejemplo a seguir por muchos teatros. Y a sido muy contentos. de rencontrer todos los jóvenes de Pardanza porque son jóvenes muy motivados que son capaces de cubrir de los repertorios muy diferentes. Se han visto con los neoclassicos, los contemporáneos, los clásicos. Ellos son muy motivados. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y de los ver en la escena después y de ver el resultado del trabajo. ¡Bravo! ¡Bravo por el trabajo! Los estudiantes fueron muy dedicados muy emocionados, muy enfocados y motivados. Y también fue una gran oportunidad de performar y de sentir cuando éramos jóvenes. Nosotros teníamos que sentirse antes de un show, emocionados, todos esos momentos divertidos antes de ir a la escena. ¡Gracias por la escena! ¡Gracias por la escena! ¡Gracias por la escena! ¡Gracias por la escena! Sí, creo que es muy buena preparación, sobre todo para la gente joven que todavía no se siente lista del todo y quieren esa manera profesional de llegar ahí y creo que es un buen paso intermedio y todo lo que les pueda ayudar porque aquí van a bailar, tienen escenario y vienen grandes estrellas como los que hemos visto esta noche. O sea que creo que es una gran oportunidad para ellos. y también es un buen paso. ¡Gracias por la escena! ¡Gracias por la escena! ¡Gracias por la escena! ¡Gracias por la escena! Y creo que es muy útil y ellos lo hicieron muy bien. ¡Gracias por la escena! ¡Gracias por la escena! ¡Gracias por la escena! ¡Gracias por la escena!